Muy buenas, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Hoy os traigo un vídeo que creo que es muy importante, sobre todo para todo aquel que todavía no ha metido dinero en SuperMetaChampions. Y va a ser su primera vez, sobre todo. Esto es para todo ese tipo de gente. Para todos los nuevos que vais a meter algo de dinero. Importante que sepáis que lo vais a perder. Sí o sí, ¿vale? Pero bueno, supongamos que tenéis 10 euros o 10 dólares, ¿vale? Cada uno con su moneda. Vamos rápidamente a SuperMetaChampions para que me digáis en qué lo gastaríais. Vale, una vez estamos aquí, pues lo típico. Vendríamos aquí, tendríamos nuestra cuenta a cero, ¿vale? Y quisiéramos comprar cristales. Esto es algo muy importante porque todo el mundo diría pues vengo aquí directamente y ¡pam! Compro cristales. Sí, vale. Puedes hacerlo. La pregunta es, ¿para qué quieres los cristales? ¿Quieres sacarle el máximo provecho al dinero que vas a invertir? ¿Quieres una skin específica? ¿Quieres tirarte un gacha? Vale, con estos 10 dólares o 10 euros, ¿qué es lo que estamos ganando? Pues aquí, mira. Esto es nuevo. Algo que han implementado nuevo. No sé si seguirá a lo largo del tiempo. Este año han como reseteado lo de la bonificación por dos cada vez que es tu primera recarga. Por ejemplo, yo había comprado el de 99, el de 4 y el de 10. Pero se ha reseteado este año y pues me darían el doble. En vez de 680 me darían 1360. Bueno, ¿qué podemos hacer con 1360? La pregunta. Podríamos comprar un mecha nuevo en caso de que nos vengamos aquí a los mechas. Por ejemplo, yo podría comprarme Andrómeda si quisiese. Ahora está gratis, ¿no? Pero podría comprármela. En caso de que la necesitase o en caso de que saliese algún mecha nuevo pues me lo podría comprar. Pero tampoco te lo recomiendo ya que se puede hacer de manera gratuita jugando de manera constante. Me cago en todo lo cadable, tío. ¿Por qué se pone negro esto? Bueno, esto sería una de las opciones. No te recomiendo que te gastes los 10 dólares en regalar una simple vez porque aquí está el truco, por así decirlo. Bueno, el truco o lo mejor que puedes hacer. Con estos 1360 cristales, ¿qué podríamos hacer? A ver, podríamos venirnos aquí y comprarnos el pase de batalla. Una cosa que mucha gente tiene preguntas sobre qué pase me tengo que comprar. Me compro del 1 al 25, del 1 al 200 y bueno, si te sobra el dinero seguramente no estarías viendo este vídeo pero bueno, también podrías comprarte este de aquí que es el más caro. Os dejaré aquí al lado mío una imagen con lo que vale el pase de batalla. Como sabéis, el pase de batalla dura unos meses. A ver, tenemos 1360 de cristal. Podemos comprar el pase de batalla de en medio que vale 500,88. Nos quedaríamos con 772. Bueno, podríamos comprarnos un nuevo piloto. En caso de que saliese un nuevo piloto podríamos comprarlo. Y ya está. Con eso tendríamos para esta recarga de 10 dólares. Vale, importante. ¿Qué pase de batalla hay que comprar? Como sabéis, hay tres pases. El básico, el avanzado y el premium. Y la única diferencia es que el básico es muy básico y el premium es muy premium y es muy caro, la verdad. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el avanzado y el premium? Ya lo ponía aquí, ¿no? Pero por si alguien no lo sabe. El premium te da 25 niveles más. Un marco exclusivo para tu avatar, ¿vale? Nos dan una apariencia de arma exclusiva también. Y esto que son las apariciones de los mechas, que esto siempre, al menos yo lo he visto con todos los pases, es el despliegue. Cada vez que tú llamas a tu mecha, esto será mostrado. En este caso es este de aquí. Yo siempre compro el de en medio y sería el que yo recomiendo, ya que tenéis un montón de cosas para desbloquear hasta nivel 80 y más. Cuando paséis de niveles 80, os van dando estos puntitos que se pueden canjear luego en Ritem. Y claro, aquí tenéis varias cosas. Tenéis cajas de alfa coins y de gold, más chromatic ticket, stickers, esto para subir de nivel de los mechas, esto para el siguiente pase de batalla y con esto podéis adelantar niveles del siguiente pase. Esto es lo que podríamos comprar con 10 dólares. Más o menos. Como os he dicho, sería el pase de batalla, el de nivel medio y un piloto más. Pero, ¿qué os digo si lo podemos mejorar? Sería un proceso más lento, podríamos comprar una sola cosa, el pase de batalla o el personaje. Pero bueno, si eres una persona que le gusta jugar a Super Mecha Champions, no creo que vaya a tener mucho problema con esto. Y lo siguiente sirve tanto para la gente que tenga 10 dólares como para la gente que tenga 5. ¿Qué pasaría si solo recargásemos 5 dólares? En este caso, por ser la primera vez, nos llevaríamos 600 cristales, que no está nada mal, pero es por ser la primera vez. En verdad, solo nos estarían dando 300 cristales. Así que es un poquito... La primera vez está muy bien, pero ya una vez lo ha comprado, pues no vale la pena volver a comprar 5 dólares por 300 cristales. Y es cuando nos vendríamos aquí. Sería el pase mensual, que como veis, yo ya lo tengo adquirido. Diría que vale 4 dólares, si no me equivoco, es lo que siempre me cobra Steam. O yo pago en euros, y por lo tanto pago menos. Esto sería lo más óptimo, tanto para el que tenga 10, como para el que tenga 5. Si tienes 10, si tienes 20 y te sobra, pues mira, eso sería un plus. ¿Qué nos ofrece este pase mensual? Como su nombre dice, es un pase mensual, no tiene nada que ver con el pase de batalla, pero nos podrá ayudar a conseguirlo de manera más económica, por así decir. Vale, yo siempre lo compro porque la verdad que va a ayudar un montón. Y os pondré por aquí al lado una imagen con el pase mensual sin comprar, ¿vale? Lo que nos viene son 300 de gold más 150 que nos dan por la primera... Bueno, por la primera y por siempre. Siempre que lo hagamos, nos darán este valor. 450 de gold, así, de una. Teniendo en cuenta que el 5 dólares en la tienda normal, básica, ya son solo 300 cristales. O sea, por la misma cantidad de dinero en este de aquí, en el pase mensual, nos darán 450 y nos dura este pase un mes. Además, tenemos las bonificaciones que veis aquí en pantalla, que aunque yo la tengo comprado, son las que estoy disfrutando. Esto está muy, muy bien. Primero, porque nos dan 10 cristales cada día. O sea, 300 cristales más 1500 alfa coins. Se supone que también nos dan alfa coins. Así que en este mes, que tenemos el pase mensual adquirido, ganaríamos 450 más 300. O sea, 750. Además, tendríamos un 50% de descuento en los gacha con este ticket cromático. Aparte, nos darían por dos de experiencia, por así decir, o de puntos diarios del pase de batalla, que es el que vimos anteriormente. Y que podríamos comprar con este pase mensual. Luego, tendríamos un 10% más de experiencia. Esto a nivel de personaje, no a nivel de mecha ni de piloto, ¿vale? Importante. Sería a nivel de tú como personaje. Tú te vas ahora a tu key, a tu perfil, y aquí está tu nivel. A este nivel se refiere, ¿vale? Luego, además, tendremos un 10% más de velocidad de ganancia de gold. Por lo tanto, tendríamos un 10% más de velocidad a la hora de conseguirlo. Aunque igualmente, siempre tenemos nuestro tope de 4000 de gold semanal. Luego, tendríamos descuentos especiales para VIPs en la tienda. Y como último, tenemos los emotes exclusivos. Pero claro, esto no se acaba aquí. Una vez está este pase a punto de expirar, cuando quedan pocos días, diría que unos 7 o 5 días, ellos te dicen que se te va a acabar el pase. Y te lo dejan un poquito más barato de lo que lo compraste la primera vez. Por lo tanto, ya no estarías gastando 10 euros o 10 dólares. Estarías gastando, a lo mejor, 9. Y como veis, tenéis un montón de cosas que por ser VIP tenéis descuentos. ¿Vale? Esto de aquí no es muy importante, pero lo importante es esto de aquí. Que como ya os enseñé en la guía de pilotos, es para conseguir pilotos. Yo no lo puedo comprar porque ya les compré los 5, pero bueno, ya están comprados. En vez de 700 me salen a 560. Y esto es para conseguir los Talent Hub Books que también lo enseñé en un mini short. ¿Vale? ¿Qué más? Se supone que te está dando SuperMetra Champions por invertir estos 5 euros que te he dicho. Si es tu primera vez, no estarás muy enterado de las cosas, pero bueno, te voy a enseñar rápidamente por aquí qué es lo que tenemos. Aparte de esto que os he enseñado y esto que os he dicho, tenemos las Super Perks que se implementaron hace muy, muy poco. Teniendo en cuenta que os gastaríais más o menos unos 5 dólares, apenas seríais Perk 1. Pero bueno, ya es algo. Conforme vayáis comprando pases mensuales o metiendo dinero si es que queréis, iréis subiendo de nivel. Estaríais aquí, en 300, porque son 5 euros que os habéis gastado, serían 300. En los siguientes 5 euros, que serían el siguiente pase mensual, conseguiríais Aventorus de manera gratis sin pagarlos 28.000 que vale. Y la verdad que está bastante bien. Y además, cada semana os darían estos bonus. Esto ya sería nivel 2, tenerlo en cuenta. Para el nivel 1 os darían esto, que bueno, 100 de gold y 50 alfa coins por semana, así por la cara, por haber metido 5 dólares, pues no está nada mal. Y así iréis escalando poquito a poco hasta llegar a hasta donde podáis también. Tampoco hay que pasarse. Como última, última cosa, si sois de la persona que tiene 10 euros pero no se quiere gastar los 10 euros de una y se ha comprado el pase mensual y por ejemplo, yo qué sé, os quedáis con los 450 y necesitáis un poquito más para el pase de batalla, el limited pack tenéis esto de aquí, que es por una semana os dan 40 más 10 cada día. Estos son 40 y 10 cada día. a los darían 40 más 10, bueno, va sumando y si no, pues este de aquí. Estos son packs que son así como espontáneos que ves, se refresca en 4 días. Cada semana sacan unos packs, depende de cómo tú pues te veas, yo qué sé, digo, yo qué sé, me faltan, imagínate que sale un nuevo personaje, vale 580, yo tengo, imagínate que tengo 500, yo qué sé, me quiero comprar 60 y el de este de aquí. Pues ya está. Y eso sería todo, gente. Cualquier cosa, cualquier comentario, duda que tengáis, me la dejáis por aquí abajo, os responderé lo más rápido que pueda. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos pronto. Cuidados mucho, que vaya muy bien, chao, chao.